Tres Ahora el profe Kike, un pasito al frente maestro y todos aplaudiéndole bien fuerte para que se animen Sí, mero, aquí estoy yo, aquí estoy yo Y dice, una, dos, tres No te grites, estoy pasando todos Ahora cheques el pasito de la pompita con mascarilla y póngale atención Y dice, una, dos, tres Cámona, cámona, un paso al frente y en la línea amarilla y todos aplaudiéndole bien fuerte en las manos y en las maestras también aplaudiéndole al maestro para que se animen Tú eres mi gallo Y dice, una, dos, tres Qué vergüenza Fuerte el aplauso para su maestro público Y ahora se queda aquí para tomarnos una foto ¿Quién nos va a tomar la foto? La foto, la foto